La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Full. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada y asistencia al viajero. Salidas desde Microcentro, Ituzango o Liniers. Comunica al teléfono 11 312 25 554 o por mail a aeropesca arroba hotmail punto com.